Pero sí es muy complicado, o sea, por ejemplo, los logos, si llegas a tener logos, porque obviamente hay jugadores que juegan con logos, tienen que ser de cierta medida, no es como que digas, bueno, me lleno el brazo de logos, solo hay un reglamento con cierto número que puedes llevar. ¿Cómo ves tú el rollo de los patrocinios? El otro día yo hablaba con este Pato Sarasúa, en el sentido de que de repente no entiendo por qué, no sé si tú tengas ahí el por qué, pero por qué no yo puedo ir con fulanita empresa, o sea, yo como jugador puedo ir con fulanita empresa y decirle, ¿qué onda? O sea, patrocíname, échame la mano, es caro el tenis, necesito materiales, necesito pelotas, millones en pelotas, necesito, ya ahorita traes a Diadén, pero... Viáticos. ¿Para qué? Necesitas viáticos, necesitas... Ayúdame con mi entrenador, ayúdame con mi ilusiólogo, ayúdame con un montón de cosas. Claro. ¿Y por qué no? Yo siento que de repente no les dan armas a ustedes para poder hacer algo. Seguir siendo, ¿no? Ajá, y no, y ser algo equitativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú vas con X marca, no sé, Mercedes, por ejemplo, Mercedes México, por ejemplo, que se te ocurriera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un buen target, tú eres una persona que estás en un buen nivel social, bla, 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 puede ser un buen target, por ejemplo, Mercedes. Pero luego Mercedes voltea y te dice, ok, va, yo te patrocino con tanto, yo te puedo dar X, yo te puedo dar este apoyo, etcétera, pero tú que me das. Y yo de repente siento que los reglamentos, supongo, los reglamentos de WTA y TFS o lo que sea, no te dejan que traer el logotipo. Yo le decía, Pato, ¿por qué no? Lógicamente no queremos llegar a eso, pero ¿por qué no puedo yo llegar así como las playeras de fútbol y ponerle aquí Mercedes? Fútbol gigante. Ah, ¿para qué? Para que cuando me tomen la foto de mi campeonato, pues salga la marca. Cuando yo vaya a Acapulco, pues se vea la marca. O sea, yo como marca te doy de mi presupuesto de publicidad y de todo lo que quieras. Tú, Majo, me das el hecho de que sea mi marca con el campeonato fulano del tallo, se va Majo con su campeonato y aquí veo mi marca, ¿no? ¿Tú sabes por qué no se puede hacer eso? Pues yo creo que, yo creo que porque también hay muchos patrocinadores en torneos, ¿no? Diferentes patrocinadores. Y yo creo que también, pues el tenis es como muy elitista, por así llamarlo, siento yo. Si te das cuenta, por ejemplo, Rafa, pues es el loguito de Nike y ya. Y el del toro, ¿no? Ray Fader, pues la RF y la marca, ¿no? Entonces, este, es como, siento que el tenis es muy, por algo le llaman el deporte blanco. Este, como que, no sé cómo explicarlo, pero sí es muy complicado. O sea, por ejemplo, los lobos, si te llegas a tener lobos, porque obviamente hay jugadores que juegan con lobos, tienen que ser de cierta medida. Este, tienes que tener, o sea, tienes que, no puedes tener, no es como que digas, bueno, me lleno el brazo, ¿no? De, de, de lobos. O sea, solo hay cierto, hay un reglamento con cierto número que puedes llevar, tanto en la gorra como en la manga. Este, todo ese tipo de cosas. Yo, la verdad, no, no sabría decirte el, el, el por qué no, no te puedes poner el, la marca así como tal, ¿no? Pero, eso de los, de los patriciones, la verdad que es, es un tema difícil, ¿no? O sea, tanto como buscarlos, eh, más que nada en México, ¿no? Creo que es un, un país futbolero, primero, ¿no? Este, como dices, se hace sonar muy poco lo que es el tenis. Y, y, y pues sí, yo creo que es, es, también es difícil como que dices, ok, eh, que una marca venga y, y, y te diga, sabes que yo te apoyo, y tú dices, ok, pero a ver, tú me estás entiendo que, como puedo despegar en seis meses, un año, como puedo despegar en cinco. O sea, como que no es algo como que, sabes, que, que, que sea, en tantos años te voy a devolver lo que invertiste o más. Claro. Entonces, obviamente, pues, a las marcas también les cuesta, yo siento que, que sí, bueno, pues, al final es una inversión y, no sabes, como puede llegar o como no puede llegar. Claro, no, pero, por ejemplo, está, está el caso de, 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 de este, de Technifiber con Sverev, eh, con Medvedev, perdón, eh, si te, si te, si remontas un poquito, Medvedev, digo, lógicamente, pues, debe de haber jugado, este, a buen nivel, pero en realidad, pues, no era, no era, no era el jugador que todo mundo viniera. No era el uno, ¿no? Ajá, no era Dimitrov, por ejemplo, que, ah, iba a ser el nuevo número uno, o no era, no era, este. No era un Rafa ganando a los 16 años y 18 años. Ah, dale, por ejemplo. Y, de repente, ahorita, la marca, eh, Technifiber, apostó por ese jugador y, al final del día, ahorita es una, pues, es el, el maestro del 2020, ¿no? Este, pero, lógicamente, yo entiendo de que las marcas deben de entender de que es un, de que es un, es un, un riesgo, es un riesgo. Al final de cuentas, cuando tú lanzas cualquier tipo de publicidad, es un riesgo, cualquier anuncio y todo, yo siento que les, a ustedes no los, no les dan herramientas, pues, para, para, para estar el otro lado. Perdón, perdón, se interrumpa, por ejemplo, a nosotros, como, como, como marca Smash, lógicamente no estamos a nivel de, 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 de un Mercedes y de todo ese tipo de cosas, esperemos que algún día nos dé para, para poder patrocinarnos, encantaría patrocinar a todos los chavos que se nos, que nos contactan, pero, seguido tenemos correos, seguido tenemos, este, mensajes y todo de, de chavitos, que, oye, soy el número, eh, número uno de San Luis Potosí, se me ocurrió, este, ¿cómo ves? Apóyame, patrocíname. Es una raqueta, es una maleta, son dos raquetas, una maleta y una de rollos, pero, bueno, se suena esto, nosotros, como, como en presa, así volteamos y decimos, bueno, pero, pero, ¿qué hay para acá, no? O sea. Claro. Con todo gusto te ayudas. Ponte, ponte logo, ¿no? Ponte logo, hazme patrocinio, o sea, cuando sacas. Ponte logo. La, la, la foto, estás entrenando, saca la foto y etiquetas, ¿no? Como que, sí, claro. Sí, claro, pero ahí, ahí es el punto, yo, no sé si estés de acuerdo conmigo, yo siento como que les quitan las herramientas. Yo entiendo de que hay un reglamento, yo, yo no, yo no espero de que lleguemos a la, a la exageración de una, de una playera de fútbol donde, ya no sabes ni qué ves, o sea, ya no sabes ni qué equipo es. ¿Sabes, sabes, sabes también por qué? Sí. Porque si te das cuenta es, o sea, como que son muy pocas semanas al año que se transmite el tenis en la tele. Ok. También. Entonces, por ejemplo, pues la gente, lo único que vemos son los Grand Slam, los Masters 1000, uno que otro torneo 250, uno que otro 500, por ahí. Y, obviamente, pues donde las marcas más bien, pues es en la tele, ¿no? Donde tú lo ves y estás en todo el mundo y prendes y sale en la tele y dices, ay, no, ¿por qué este? Ay, mira, qué, qué, qué bonita playera, ¿no? Me gustó. Claro. ¿Qué marca es? Y ya es donde, donde empieza a llamar la canción. Entonces, siento que también va más por ahí que, que, pues, el tenis de cierta forma no es como que todo el año se se trae el título del tenis, ¿no? Y ya es donde empieza a llamar la canción.